¿Estamos solos en el universo? ¿Somos los únicos que miramos hacia las estrellas y nos preguntamos ¿Hay alguien más ahí? Hoy en día, los científicos buscan la respuesta por diferentes caminos. Algunos con enormes radiotelescopios. Otros mediante pruebas interplanetarias e interestelares. Si encontrásemos vida extraterrestre, ¿qué aspecto tendría? ¿Suaves y blandos? ¿O serán los primeros alienígenas con los que contactaremos máquinas replicantes cuyos creadores han muerto hace millones de años? Algunos de los mejores científicos del mundo están buscando la respuesta. El universo, en busca de vida extraterrestre. Es una pregunta que ha mantenido a mucha gente despierta durante la noche, mirando las estrellas y calculando las posibilidades. En una galaxia que contiene millones de estrellas, en un universo que contiene cientos de millones de galaxias, nos preguntamos, ¿estamos solos? La increíble enormidad del universo es difícil de entender. Pero hay una forma de comprenderla. Si pudiésemos empequeñecer el Sol hasta el tamaño de un guijarro y lo colocásemos en una acera en el centro de Manhattan, la Tierra sería como un alfiler a un metro de distancia. Y Marte estaría como a unos 60 centímetros detrás. La otra estrella más cercana, donde podría haber vida inteligente, Alfa Centauro, no estaría a más de 100 metros de distancia. Eso sería en Washington DC, a 350 kilómetros de distancia. Y otra estrella estaría a unos 9.000 kilómetros en Río de Janeiro. Si encontrásemos vida en esos puntos tan distantes del cosmos, ¿cómo serían? ¿Serían básicamente igual que nosotros? ¿Serían radicalmente diferentes? ¿Serían quizás tan extraños y diferentes que no serían como nada que hayamos soñado o temido que pudiera existir? Muchos creen que la investigación de la vida extraterrestre debe comenzar realmente con un escrutinio intenso de cómo la vida terrestre, la vida en la Tierra, comenzó realmente. A comienzos de los años 50, dos científicos de la Universidad de Chicago lograron unos enormes avances a la hora de entender la química básica de la vida. El químico galardonado con el premio Nobel Harold Ury y el licenciado Stanley Miller prepararon un caldo de cultivo con algunos elementos básicos. Inyectaron metano, amoníaco, hidrógeno y agua en un sistema cerrado de vasos y pipetas de cristal. Se supone que estos elementos químicos eran habituales en los primeros tiempos de la Tierra. Si metemos todos estos elementos en un contenedor y le administramos algún tipo de energía para conseguir reacciones, ¿qué ocurriría? ¿Qué reacciones habría? Miller y Ury energizaron esa mezcla con chispas eléctricas para simular luz. El resultado fue electrificante. Consiguieron un barrillo oscuro sobre las paredes de su estudio. Analizando ese barro oscuro encontraron mucho material orgánico. Algunos elementos eran aminoácidos, los precursores, los constructores de las proteínas. Las proteínas, por supuesto, son las constructoras de la vida. El experimento de Miller y Ury había demostrado que los precursores de la vida orgánica pudieron aparecer por una reacción química. Y ese tipo de reacciones no se limitan a la Tierra. El metano, el amoníaco, el hidrógeno y el agua se encuentran en grandes cantidades en otros cuerpos cósmicos dentro de nuestro propio sistema solar. Y muchos científicos creen que en todo el universo. Sin duda, como dijo el astrónomo Carl Sagan, hablando sobre la prueba de Miller y Ury, ningún otro experimento tan sencillo ha hecho tanto para convencer a los científicos de que la vida abunda en el cosmos. Pero la presencia del agua es clave. Una reacción química semejante no podría tener lugar sin ella. El agua es un buen medio para disolver materiales, todo tipo de nutrientes y productos químicos que pueden actuar como catalizadores y analizar las reacciones químicas de la vida. El agua es un líquido excelente para disolver todos esos productos químicos. En la Tierra, donde existe agua líquida, no importa lo extremas que sean las condiciones, siempre queda algún resto de vida. Existe en el océano, a profundidades donde apenas llega la luz solar. Se encuentra en las grietas de oscuras rocas, a kilómetros bajo la superficie de la Tierra. Incluso se encuentra en el antiguo lago de California, extremadamente salino, con un contenido de sal por encima del 10%, que es tres veces el porcentaje de sal de los océanos. Pero la vida en la Tierra también necesita carbono, que fue de hecho la primera sustancia que generó el experimento de Miller-Ury. Todas las formas de vida, tal y como las conocemos, consisten en gran parte en moléculas de carbono. La vida necesita generar grandes moléculas que almacenen información. El carbono es impresionante a la hora de construir grandes moléculas. Por ejemplo, la molécula de ADN tiene una cadena con una base de información de mil millones de pares. Si estirásemos una sola molécula de ADN de una de nuestras células, mediría unos 100 metros de largo, una sola de nuestros trillones de células. Así que debemos almacenar la enorme cantidad de información necesaria para construir criaturas como un león, un humano o un árbol. Pero si la vida existiese en algún otro punto de nuestra galaxia o más allá, ¿contendrían esas condiciones necesariamente la verdad? ¿Estaría basada la vida extraterrestre en agua y carbono? ¿Podría el ADN formar vida inteligente y se parecerían los alienígenas a nosotros? Que se parezca a nosotros sería algo casual. Una ardilla también habita el mismo planeta que yo. El 70% de su ADN es el mismo que el mío, pero no se parece a mí. ¿Por qué tendrían los extraterrestres que parecerse a nosotros? Un científico que ha pasado mucho tiempo meditando sobre estas cuestiones y reproduciendo posibles formas de vida extraterrestre es el doctor Robert Hart del Instituto de Tecnología de California. Hart es un científico que interpreta los datos que envía el telescopio espacial Spitzer para reproducir las imágenes de los objetos y de los procesos del espacio profundo. Intento encontrar los mejores métodos para visualizar y explicar los conceptos técnicos complejos. Las imágenes de los planetas que están siendo estudiados, cómo se forman las estrellas y las nubes, los distintos procesos galácticos y todos aquellos otros desde el Big Bang. Para este proyecto el doctor Hart estuvo de acuerdo en utilizar los datos del conocimiento científico para recrear una supuesta forma de vida extraterrestre. Para su mundo extraterrestre eligió Júpiter. Un verdadero reto porque Júpiter es, esencialmente, una bola gigante de gas. No se puede hablar propiamente de terreno. Su atmósfera está hecha básicamente de hidrógeno y helio, aunque rica en componentes orgánicos. A medida que nos sumergimos en su atmósfera esta se calienta y aumenta la presión. Especulemos. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos imaginar vivir en un ambiente como ese? Tomando como referencia el único modelo de vida conocido, los organismos vivos de la Tierra, Hart comenzó preguntándose ¿qué necesita la vida en la Tierra? Necesita fuentes de energía, los elementos químicos necesarios que posibilitan la vida en la Tierra. En Júpiter, una fuente principal de energía es la débil radiación del Sol que golpea la superficie de la atmósfera del planeta. Y la única fuente de elementos químicos conocida para construir la vida son los elementos orgánicos que flotan en la blanca nube que rodea a Júpiter. Pensando en una forma potencial de vida que pudiese aprovecharse de esas condiciones a largo plazo, el doctor Hart retomó una idea postulada por el doctor Carl Sagan en los años 70. La idea de una especie de balón de gas viviente. Tal criatura podría permanecer flotando en la atmósfera de Júpiter indefinidamente. El problema con Júpiter es que su atmósfera está compuesta por el gas más ligero que existe, el hidrógeno. No podemos fabricar un balón más ligero que el hidrógeno. Si queremos que flote en su atmósfera ha de contener aire caliente. Hart inventó un organismo extraterrestre que es en realidad más una planta que un animal. Un balón planta, inflado y que se mantiene flotando mediante aire caliente. Va a ser realmente caro en términos biológicos que se desarrolle por sí mismo. Pero si imaginamos una criatura con una piel muy oscura y fina que permita que la radiación solar caliente los gases que contiene, podremos crear algo que levite al menos durante las horas de luz diurna. Durante la noche la planta perdería su fuente de calor, pero el doctor Hart ha contado con este problema en el diseño de la criatura. Tiene una forma bien adaptada para comportarse como un paracaídas que puede moverse con las corrientes termales. Cuando no puede calentar sus propios gases y flotar durante la noche se introduce en el interior de la atmósfera, pero con las corrientes termales se desplaza como un velero. El tiempo que pasa a bajas altitudes puede ser beneficioso para esta criatura, porque aquí el alimento es más abundante. Tiene un sistema de alimentación aéreo sujeto en la base. En las partes inferiores de la atmósfera puede filtrar, atrapar algunos de los componentes orgánicos que sabemos que se dan en Júpiter. Por supuesto, la creación del balón planta jupiteriano del doctor Hart no representa nada más que un ejercicio extremadamente especulativo, aunque con base científica. Pero la posibilidad de que exista alguna forma de vida actualmente en algunos cuerpos cósmicos de nuestro sistema solar les parece muy real a muchos astrobiólogos y geólogos. Y uno de esos cuerpos está justo a las puertas de Júpiter, la luna jupiteriana cubierta de hielo. Europa. A unos 550 millones de kilómetros de la Tierra orbitando el gigante gaseoso Júpiter, se encuentra el lugar más probable para que exista vida extraterrestre en nuestro sistema solar. Europa. Es un globo cubierto de hielo de aproximadamente el tamaño de nuestra luna, pero tiene la cuarta parte del tamaño de la Tierra. Los científicos creen que el hielo de Europa está cubriendo un océano global de agua líquida. Un indicador convincente es que Europa es un conductor de energía electromagnética. Conduce el campo magnético generado por Júpiter. Podría suponer la certeza de que hay agua salada en el interior de Europa. Se cree que la capa de agua de Europa podría ser de cientos de kilómetros de grosor. Tiene un tamaño similar al de la Tierra, lo que significa que incluso a pesar de su pequeño tamaño puede contener el doble de agua líquida que todos los océanos de la Tierra juntos. Y por supuesto el agua en estado líquido es lo que hace posible la vida en la Tierra. Por eso los científicos que se dedican a investigar la posibilidad de vida extraterrestre proyectan ansiosamente sus estudios sobre Europa. Pero ¿cómo puede existir agua líquida que se congela a temperaturas inferiores a cero grados en una luna que está cinco veces más lejos del Sol que la Tierra? Europa orbita Júpiter de forma elíptica. A veces está muy cerca de Júpiter y otras veces está muy lejos. Cuando se acerca a Júpiter se estira por la gravedad de Júpiter. Es un efecto que llamamos mareas y cuando se aleja se alarga menos. Eso significa que el cuerpo de Europa está trabajando continuamente. La fricción causada por sus estiramientos genera calor igual que se calienta una pelota de goma cuando la estrujamos repetidamente. A escala planetaria este proceso es llamado calentamiento de las mareas y genera calor suficiente para mantener el agua probablemente a kilómetros de distancia bajo la superficie de Europa en forma líquida. También parece ser que estos estiramientos provocan fracturas en la corteza helada de la luna jupiteriana. Imagine que está usted intentando cambiar la forma de un huevo. La cáscara se rompería. Por eso cuando miramos la superficie de Europa vemos líneas que casi con certeza nos indican las roturas. las grietas parecen abrirse y cerrarse con frecuencia. La posibilidad de que estas grietas permitan que el agua bajo la superficie interactúe con la capa exterior tiene implicaciones importantes que pueden posibilitar la vida en Europa. El agua del océano se precipita por las grietas y se congela. Pocas horas después cuando se cierra la grieta presiona parte del líquido hacia la superficie. Donde quiera que veamos esas líneas en Europa hay como una doble colina que discurre a cada lado de la grieta. La mayor parte del agua sin duda regresa por la grieta al interior del océano. Es como si arrastrase con ella parte de los bloques de construcción de la vida que ha recogido de la superficie. La corteza helada de Europa contiene oxígeno que ha sido separado del agua del hielo por las partículas cargadas del campo magnético de Júpiter. La superficie de Europa tiene elementos orgánicos procedentes de cometas. Por tanto posee un componente importante para la vida. el doctor Richard Greenberg de la Universidad de Arizona muestra gráficamente cómo formas posibles de vida pueden sacar ventaja del ecosistema creado por las grietas de la superficie helada de Europa. aunque una capa de fino espesor no es el lugar ideal para la vida debido a la radiación una vez que la atravesamos ya no hay radiación pero sí luz solar suficiente para la fotosíntesis. Puede haber un organismo en ese nivel que la realice y podría establecer contacto con el océano mediante el agua de las mareas que sube y baja cada día. Un día en Europa dura mucho más que un día en la Tierra unas tres veces y media más que un día terrestre tiempo suficiente para que los organismos que se mueven se aventuren por las fisuras. Podemos imaginar unos organismos que se adhieren a las paredes de esas grietas aprovechándose de la corriente continua del océano. Incluso criaturas parecidas a los moluscos o a las medusas podrían subir con el agua hacia las grietas para atrapar nutrientes frescos en la superficie. La vida en los océanos cubiertos de hielo de Europa también pueden recoger energía y nutrientes de otro lugar que no sea la superficie helada. Es posible que un calor residual de la corteza de Europa haya producido corrientes hidrotermales en la profundidad de su mar. En la Tierra tales corrientes albergan múltiples formas de vida exótica. Son aguas muy calientes con muchos metales pesados introduciéndose en el océano a través de las capas superficiales. Hay un componente importante en la composición química de la que la vida puede alimentarse. Esta fuente química de energía permite que existan múltiples bacterias y otras formas de vida. hay todo un ecosistema una cadena alimentaria que permite que peces y distintos gusanos se desarrollen aquí. En los últimos años se está hablando de enviar una nave a Europa que pueda penetrar en el hielo y comprobar si hay vida. Pero el experto en Europa Richard Grimberg cree que una nave podría descubrir signos de vida sin penetrar en el hielo. Si enviamos una misión a Europa para buscar vida tendría bastante éxito más de lo que la gente cree. Muchos se han cuestionado cómo podríamos atravesar todos esos kilómetros de hielo hasta alcanzar el océano. ¿Cómo fundirlo? Quizá no sea necesario. Si aterrizamos en un lugar ya sea líquido o helado que haya ascendido desde el océano recientemente daremos con vestigios de organismos y si aterrizamos en un lugar activo podríamos incluso tomar muestras de agua fresca de agua oceánica. En ese caso el riesgo según creen algunos es que podría estar contaminando el hielo de la luna. Si llevásemos microorganismos en la nave espacial que aterrizase sobre Europa y estos encontrasen su camino hacia el agua líquida descubriríamos más tarde vida allí. Se trataría de una vida que nosotros anticipamos. Pero en algún lugar de nuestro sistema solar en alguna distante luna la contaminación terrestre no es un peligro. La vida aquí sencillamente podría ser exótica. Desde 2004 una sola de la NASA la Cassini-Huygens ha orbitado Saturno haciendo varias pasadas por la luna más grande de Saturno Titán. Titán es un enorme cuerpo planetario la luna más grande del sistema solar un 50% más grande que la luna terrestre. Si no orbitase Saturno Titán sería un planeta por derecho propio. pero lo más impresionante de todo es que Titán como creen muchos científicos podría ser ahora o en algún momento futuro contenedor de vida. Su geología es muy parecida a la de la Tierra. Todos los procesos que se dan en la Tierra viento, erosión, lagos, volcanes, montañas y cráteres los encontramos en Titán. Titán es muy rico en términos geológicos. Pero a unos 1200 millones de kilómetros del Sol nueve veces más lejos que la Tierra Titán va más allá de la congelación. La supuesta temperatura de su superficie es casi de menos 187 grados centígrados. Es tan frío que el agua de la superficie de Titán se congela hasta tal extremo que parece una roca. Las rocas de esta borrosa fotografía tomada por la Huygens son de hecho agua. Es tan frío que los hidrocarbonados que son gases en la Tierra como el metano y el etano están en estado líquido en la superficie de Titán. Los vuelos de la Cassini los han detectado. Hemos visto algo que parece en materiales orgánicos sobre la superficie y vemos grandes cuerpos de líquido pero no es agua líquida. Es metano líquido posiblemente con algo de etano disuelto en él. Son lagos enormes del tamaño de grandes lagos o pequeños mares. Los astrobiólogos comienzan a pensar que pequeños organismos podrían desarrollarse en esos lagos. La vida podría ser muy, muy exótica. Hemos estado pensando en la vida en términos de agua y de agua líquida pero podría haber vida en los hidrocarbonos líquidos. Quizás. La vida en la Tierra aparece en lugares difíciles en los que uno no esperaría encontrar vida. A estos organismos les llamamos extremofilos porque pueden vivir bajo condiciones extremas. Por ejemplo, aquí en Lago Mono, un lago muy alcalino, se han encontrado extremofilos que viven aquí. Otra posibilidad es que se formase vida en la historia más antigua de Titán. cuando aún quedaba una gran cantidad de calor en la formación inicial de la Luna. En aquel momento las condiciones de Titán podrían haber sido muy similares a las primeras condiciones de la Tierra. Hay mucha agua ahí, mucho nitrógeno y otros elementos. También hay agua caliente, nitrógeno y carbono. Y nosotros creemos que algunos de los procesos químicos que tuvieron lugar en la Tierra para poder generar materiales biológicos que más tarde se incorporarían a la vida, también pueden haber surgido en Titán con la presencia de los mismos elementos químicos y gracias a un ambiente cálido. Algunos creen que es posible que si todavía está caliente la corteza de Titán, al menos la vida microbiana podría estar presente bajo la superficie de la Luna. Organismos vivientes han sido encontrados en grietas de rocas húmedas a unos 5 kilómetros por debajo de la superficie de la Tierra. Si nos adentramos en Titán hasta 200 kilómetros, al igual que en la Tierra, a medida que bajamos se calienta más. Es probable que haya materiales mezclados con agua, tales como amoníaco, que actúa como un anticongerante y puede que alcancemos un punto donde la temperatura esté lo bastante caliente y se den condiciones de agua líquida, propicias para reacciones químicas generadoras de aminoácidos y otros líquidos prebióticos. En el presente, sin embargo, la observación cercana de la superficie de Titán es limitada. La Luna está cubierta por una densa atmósfera de nitrógeno y metano. La sonda Cassini está equipada con una cámara de infrarrojos, pero las fotos en una longitud de onda visible son mucho más útiles para los analistas. De alguna forma tenemos que atravesar esta atmósfera opaca que nos dificulta la visión para darnos cuenta realmente de lo que sucede en ella y hacernos una clara idea de la composición de todo aquello que hay en su superficie. pero parece que habrá que acercarse más para conseguirlo. La sonda Huygens ha tocado la Luna y ha enviado imágenes. Pero no es móvil. Cuando se aterriza en un planeta, por supuesto, es un tremendo avance en términos de ciencia, pero se hace en un solo punto. ¿Qué cantidad de la Tierra podríamos conocer si aterrizásemos en el desierto del Sáhara, por ejemplo? No podríamos ver el tipo de vida que vemos aquí. Una posibilidad para explorar grandes extensiones de la superficie de Titán sería utilizar una nave que funcionase como lo hace un balón de aire caliente en la Tierra. El laboratorio de la NASA de motores a propulsión está desarrollando una nave-balón que podría transportar un equipo para mandar imágenes y un equipo para estudiar la atmósfera de Titán. Los ingenieros consideran que un balón es la forma más estable para tal misión. Si el balón pierde el control electrónico durante varias horas, no valdría. Necesitamos algo a bordo que le diga al balón. Bien, activa la válvula de descenso. Ahora ajusta la altitud y sitúate allí hasta nuevas instrucciones. Pero aunque complejas misiones para visitar las lunas de nuestro sistema solar son entusiastas y a menudo envían grandes montones de información científica, la promesa de descubrir algo más que vida extraterrestre básica es todavía muy débil. La esperanza de encontrar inteligencia, vida creadora de tecnología, parece mayor cuando miramos más allá de nuestro sistema solar, a las estrellas vecinas. Aunque puede que nunca encontremos tal vida, para muchos científicos que estudian el universo, la idea de que existe en algún sitio tiene sentido. La vida tiende a evolucionar para tener más éxito y una de las cosas que consiguen que los organismos tengan éxito es ser inteligente. Por eso a mí me parece bastante posible que haya criaturas que tengan algún tipo de inteligencia en otros planetas. Si uno de esos inicios tuvo lugar hace mil millones de años y ha llevado otros mil millones de años llegar a un punto, puede que otros estén en ese punto ahora mismo. Y en las bases de los radiotelescopios de todo el globo, los humanos estamos esperando escucharlos. Llevamos décadas enviando señales al vacío. Cada emisión radiofónica de este planeta, cada onda de frecuencia modulada de radio, cada retransmisión televisiva se queda en el infinito durante toda la eternidad. ¿Podría haber alguien ahí escuchando? ¿Cuánto tiempo necesitarían nuestras señales de radio para cubrir la distancia? Consideremos una vez más la analogía en la que el sol es como una canica sobre la acera de Manhattan. Alfa Centauro, la estrella más cercana es otra canica en una acera de Washington D.C. Y a más distancia está otra canica en Rí de Janeiro. A un cohete que lanzase desde la tierra la canica de Manhattan le llevaría 75.000 años alcanzar Alfa Centauro, la canica en Washington. El mismo cohete tardaría dos millones de años en alcanzar la canica de Río de Janeiro, una estrella a una distancia de 100 años luz. Afortunadamente las señales de radio son mucho más rápidas que los cohetes viajan a la velocidad de la luz. Así que en lugar de llevarle 75.000 años la señal que viajase desde la canica en Manhattan hasta la canica en Washington tardaría solo 4 años y medio. Una señal viajando desde la canica de Manhattan a la canica de Río de Janeiro tardaría 100 años en hacer ese viaje. Algunas de nuestras primeras retransmisiones podrían estar llegando ahora. Pero ¿qué sucede al revés? ¿Podrían estar las civilizaciones extraterrestres enviando señales para ver si hay alguien en casa? Los científicos en la Tierra escuchan utilizando una tecnología desarrollada originalmente para estudiar los fenómenos cósmicos lejanos como las explosiones de las estrellas. Muchos fenómenos producen ondas de radio y estudiándolas podemos aprender algo sobre lo que pasa ahí fuera. Con las antenas de radio podemos estudiar el universo. Esta idea ya surgió en la Segunda Guerra Mundial. Las enormes radioantenas que se utilizan hoy llamadas radiotelescopios son tan avanzadas y tan increíblemente sensibles que pueden detectar con facilidad el salto de una pulga. Son como grandes reflectores. Así cualquier onda de radio que caiga sobre la Tierra podrá ser recogida por las antenas. Después se refleja en una especie de espejo gigante que la transfiere a un amplificador muy sensible. Las señales pasan a una sala de control donde hay receptores que analizan la energía que está entrando. El doctor Seth Shostrak es un astrónomo del Instituto SETI en Mountain View, California. SETI es el acrónimo en inglés de investigación de la vida extraterrestre. La organización SETI también utiliza radiotelescopios pero no para estudiar los fenómenos cósmicos naturales. La misma tecnología puede utilizarse para buscar señales cuyo origen sea extraterrestre. ¿Cómo podríamos saber la diferencia? Buscamos una señal llamada de banda estrecha, es decir, una señal o frecuencia en un punto concreto del dial de la radio. Eso indicaría que la señal es enviada por un transmisor no natural. Por supuesto, las escuchas las hacen ordenadores, no científicos. Estos receptores filtran todas las escuchas y los ordenadores las monitorizan. Podemos monitorizar cientos de millones de canales a la vez. Si se detecta una señal distinta al radar de un aeropuerto local o un satélite de comunicaciones, el ordenador seguirá esa señal y si su aspecto es extraño podría ser la señal más importante. Eso captaría nuestra atención. hasta la fecha no ha sido detectada tal señal pero el instituto SETI continúa con fe igual que la creencia de muchos prominentes astrónomos. la ausencia de evidencias no es algo negativo. Podríamos decir que aunque SETI no haya encontrado nada eso no significa que no haya civilizaciones inteligentes. Yo proseguiría con la búsqueda. Hay cientos de miles de millones de estrellas en nuestra galaxia y cientos de millones de galaxias en el universo. Me sorprendería que no hubiese vida inteligente en él. Con tantas posibilidades ¿cómo pueden determinar los astrónomos de SETI hacia dónde enfocar sus telescopios y sus esfuerzos? Queremos captar aquellas estrellas con posibilidades o quizás con un planeta como el nuestro. Eso nos daría más opciones de encontrar vida inteligente. Pero como no sabemos qué tipo de planetas hay ahí fuera solo tenemos largas listas de nombres y listas de estrellas relativamente cercanas. Nuestro campo cósmico solo pretendemos alcanzarlas. ¿Qué pasaría si un día el radiotelescopio de SETI captase una señal que pareciese ser una transmisión alienígena? Si captásemos una señal no nos lo creeríamos hasta que alguien más la viese. Podría haber un virus o un fallo en nuestro sistema informático. ¿Qué haríamos cuando aquello nos pareciese real? Llamaríamos a otro observatorio de radio con antenas como las nuestras y les diríamos mirad esa zona del cielo sobre esta área y mirad si hay algo. Si lo confirmasen dos o tres observatorios podríamos estar seguros y podríamos convocar una rueda de prensa. Pero ¿qué pasaría si nuestro primer encuentro con extraterrestres no fuese a través de emisiones de radio? ¿Qué pasaría si un extraterrestre llegase de una forma que no conocemos? La primera delegación alienígena podría llegar a la Tierra en forma de máquinas tan pequeñas que los humanos no podríamos detectarlos a simple vista. Desde 1950 como mínimo las películas de ciencia ficción han estado constantemente reproduciendo alienígenas parecidos a los humanos. Una forma particular de extraterrestre ha sido muy popularizada en las últimas décadas. Los entusiastas de los ovnis creen que el ejército estadounidense ha recuperado cuerpos de una nave estrellada en los años 50. Estos supuestos extraterrestres son básicamente frágiles como humanos en miniatura con cabezas sobredimensionadas. son pequeños y grises con grandes ojos no sonríen mucho sus cuerpos son blandos y suaves quizás no tengan ADN pero tienen biología están vivos. Es una forma anatómica fácil de comprender y de aceptar para los humanos. ¿Es así un extraterrestre? Quizás es una buena pregunta pero por otro lado creo que dentro de 100 años inventaremos máquinas que piensen y si nosotros podemos hacerlo ellos puede que lo hayan hecho antes. El universo es más viejo que la Tierra han tenido mucho tiempo para hacerlo. Aunque la idea de las máquinas pensantes puede parecer lejana algunos futuristas creen que esas máquinas están a la vuelta de la esquina. Estamos minimizando los circuitos integrados. Cada dos años podemos poner el doble de piezas en un chip. Cada vez son más rápidos y más pequeños. Es así desde hace décadas. Ha habido un gran avance en la electrónica. Hoy tengo un ordenador portátil mil veces más potente que el que tenía en los años 60. Ray Kurzweil está convencido de que la potencia y la velocidad de los ordenadores pronto superará al cerebro humano. Si reunimos todos los cálculos clásicos en un ordenador para simular un cerebro humano que más o menos es 10 elevado a 16 cálculos por segundo lo conseguiremos por mil dólares en 2020. Lo tendremos en un ordenador en pocos años y lo tendremos por un dólar en el 2030. Dentro de poco tendremos un superordenador. Kurzweil predice que en un futuro cercano pequeños ordenadores estarán integrados en el cuerpo humano para compensar pequeñas debilidades. Ya hay gente por ahí con ordenadores en su cerebro gente con implantes como los pacientes de Parkinson y que podrían soportar un nuevo software. Ya se puede meter un nuevo software en el cerebro del paciente desde el exterior. Eso ya es actual. Y eso no para ahí. A medida que la tecnología avanza los ordenadores microscópicos que manejan las máquinas llamados nanobots serán capaces de realizar una gran cantidad de tareas de mantenimiento dentro de nuestro cuerpo humano. pronto enviaremos estos pequeños aparatos a través del torrente sanguíneo. Habrá millones de ellos del tamaño de una célula. Tendrán la misión de mantenernos sanos. Podrán interactuar con nuestras neuronas. En 2030 podríamos hablar de un hombre mitad biológico mitad no. Pero quizás la predicción más radical de Kurzweil es que los ordenadores permitirán a los humanos trascender su propia biología para prescindir de sus cuerpos. Los ordenadores escanearán las funciones neurológicas del cerebro de una persona y cargarán el conocimiento individual, la experiencia y la personalidad en un pequeño almacén. En tiempo real entraríamos en mi cerebro con nanobots, escáneres del tamaño de una célula y a través del torrente sanguíneo dirigir billones de ellos hacia mi cerebro a través de los capilares. Escanearían las diferentes neuronas para captar toda la información de mis neurotransmisores, todas las concentraciones de iones y conexiones interneuronales que constituyen mi yo. Todo eso podría ocurrir en apenas 40 años. Podremos capturar cada detalle de una persona y recrear su personalidad. Las implicaciones son por supuesto impresionantes. La principal es la posibilidad de la inmortalidad. Que muera la carcasa no significa tu fin. Se puede copiar sobre una nueva máquina. Toda la personalidad de tu maquinaria está preservada y se puede hacer otra copia. Incluso las máquinas serán lo suficientemente inteligentes para autorreplicarse y para mejorar su diseño. Ya vemos la autorreplicación en los ordenadores, por ejemplo, en los virus. Eso es real, no es físico, pero es capaz de copiarse a sí mismo. Y si alguien es capaz de crear esos virus y llevarlos a Internet, muy pronto puede haber miles de millones de ordenadores con millones de copias de lo mismo. Eso es autorreplicación. Y por supuesto las máquinas inteligentes que son inmortales y menos vulnerables a la radiación y otros peligros del espacio, posiblemente pudieran sobrevivir a los viajes interestelares de larga duración. Es un argumento que lleva a Ray Kurzweil y otros futuristas a creer que nuestro primer encuentro con alienígenas será probablemente con máquinas inteligentes más que con criaturas biológicas. No van a enviar grandes criaturas blandas ni pequeños nanobots ni sistemas no biológicos. Eso es lo que nosotros también intentamos. Inteligente o no, biológico o no, el descubrimiento de algún tipo de vida extraterrestre sería, sin lugar a dudas, la revelación científica más importante de la civilización humana. Algunos incluso discuten si tendría una influencia importante en la interacción humana. Eso cambiaría toda nuestra perspectiva, aunque solo fuera para darnos cuenta de que somos una especie singular en un universo en el cual somos únicos tal y como somos. Y si eso no nos hace superar los prejuicios de las diferencias, no sé qué podría hacerlo. Sería una de las mejores cosas que nos podría suceder. Existe incluso la posibilidad de que el contacto con una civilización extraterrestre no causase pánico en las calles como algunos predicen. Creo que los humanos están preparados para encontrarse con extraterrestres. Creo que somos mucho más flexibles y abiertos a esas cosas. Creo que la idea de que nos vamos a morir de pánico y de que la sociedad se colapsará es ridícula. Pero, ¿qué pasaría si no encontrásemos nunca la respuesta? ¿Qué pasaría si no escuchásemos señales extraterrestres? Si nunca encontramos especies inteligentes aparte de la nuestra. el silencio en toda su magnitud sería una respuesta igualmente profunda. Nos dice que la vida es única y que la vida inteligente sería preciosa. Debería ser atesorada y protegida a toda costa. ¿Estamos realmente solos? Esa es quizás la gran pregunta que podríamos hacerle al universo. Debería ser la vida Gracias.